Yo bailando te encontré abrazada y mentías, te movías en la pista y le rochabas tantos fin Hay un movimiento, movimiento de rock, hay gran talento, el talento de rock Si tú me miras veo el sol en tu mirada, si tú me hablas me parece un paraíso, si tú caminas veo solo un movimiento El movimiento que tú solo te haces, hay un movimiento, movimiento de rock Hay gran talento, el talento de rock Esta noche te llevé hasta la playa para soñar y comprendí en un momento que tú solo bailas rock Hay un movimiento, movimiento de rock Hay gran talento, el talento de rock Si tú me miras veo el sol en tu mirada, si tú me hablas me parece un paraíso, si tú caminas veo solo un movimiento El movimiento que tú solo te deseas Hay un movimiento, movimiento de rock Hay un gran talento, el talento de rock Hoy un movimiento, movimiento de rock